¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Punto Final Extra. Gracias por acompañarnos. Junto a mi Toto Cayo, Jorge Murriete, y también junto a mi Cecilio de los Santos, mi Ceci. Soy Jorge Carlos Mercader para platicar de la selección mexicana. Por favor, apunten en su agenda las siguientes fechas. Del 21 al 24 de marzo del 2024 se disputan ya las semifinales de la CONCACAF Nations League. México enfrenta a Panamá, mientras que Estados Unidos hace lo propio contra Jamaica, el estadio de los vaqueros de Dallas en Arlington, Texas, AT&T Stadium, para que ustedes estén pendientes. Esta competencia que la ha ganado Estados Unidos en las dos oportunidades. Una venció a México y la otra a Canadá. Tocayo, querido, platícame. ¿Para qué tanto sirve este tipo de compromisos cuando ya tienes tu boleto a Copa América? ¿Cómo estás? Para nada y para nada, la verdad. Perdón, Ceci. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte. Ya no tiene ningún sentido jugar este Final Four, porque los cuatro equipos están clasificados a la Copa América. Pero bueno, será un título más en caso de conseguirlo Jaime Lozano, que jugando como jugó en el Azteca el equipo mexicano el martes, yo dudo mucho que pueda ganar este Final Four. Veo un rival muy complicado en Panamá. Sin lugar a dudas, Panamá, seis puntos. Diferencia de más cinco, considerando los partidos que se jugaron a ida y vuelta, clasificó en primer lugar y México en último para esta instancia ya del semifinal. Es mi Ceci. Y si lo vemos como que son partidos de preparación de cara al torneo de Copa América, ¿cómo te va? Un placer, Jorge Carlos Mercader. Un placer estar también con Jorge Murrieta. Un saludo a todo el mundo. La verdad, te digo, no sirve de nada. Esa es la verdad. No sirve de nada. Ahora, ¿qué me preocupa? Y para mí, digo, tendrá que trabajar muchísimo Jimmy Lozano con esta selección de aquí a marzo, porque después vendrá la Copa América contra un equipo de Panamá, que es un gran equipo, que viene jugando a lo mismo hace mucho tiempo, con tres centrales, con dos carrileros, dos contenciones y tres delanteros, donde basa todo su fútbol en Carrasquilla. Fantástico futbolista, la verdad. ¿Por qué no traen a Carrasquilla a México? No estaría mal, ¿eh? Por lo menos le aprenderíamos algo al tipo. Ida y vuelta, no para nunca de correr, no tranza con el esfuerzo. Todo este tipo de situaciones que necesitan aprender a los futbolistas mexicanos. Ahora, ¿qué puede servir? ¿Puede servir de dos entrenamientos, de dos partidos, que la vaya a ganar como jugó el último? Primero como jugó en Honduras y luego como jugó en la Azteca. ¿Tú crees que la pueda ganar, Jorge Carlos? Sí. ¿Seguro? No. ¡Ah! Creo que sí la puede ganar. Seguro no estoy por la forma en la cual afrontó los partidos de la selección mexicana. Todo se puede, hombre. Ahora, zonas de prioridad para Jaime Lozano. ¿En qué tiene que trabajar primero? En la definición, porque anduvo muy errático, el equipo el martes falló Quiñones 2 increíbles. Se supone que era la solución al ataque del equipo mexicano y falla 2, que las hubiera metido cualquier futbolista de nivel promedio. Creo que ahí es donde tiene más que trabajar. En el medio campo y, desde luego, arreglar algunas cosas que están rotas en la defensa, sobre todo en la central y en la lateral derecha. ¿Qué hizo bien el equipo mexicano? Creo que lo que mejor hizo fue no transar con el esfuerzo en el Azteca. Para mí, en Honduras, transa con el esfuerzo. Esa es la verdad. Y a mí eso, en el fútbol y en la vida, tú no puedes transar con el esfuerzo. O sea, ¿qué va de ver? ¿Te parece México en la parte física? En Honduras. ¿Te parece? ¿O faltó fútbol, Ceci? No, le faltó entrega, le faltó compromiso, le faltaron muchas cosas. Yo no... Te voy a decir más. Porque Honduras, en Honduras, futbolísticamente fue mucho mejor. Me parece a mí. Fue mejor. Ojo, ¿eh? Fue mejor. Podía haber terminado 4-0, Jorge. Sí, de acuerdo. ¿Te acuerdas o no? Y vimos una versión muy pobre de México, pero yo creo que... Pero en el esfuerzo, Jorge, tampoco México fue, dices, a ver, con arrestos anímicos, con temperamento, con personalidad, voy y peleo. No peleó. Yo creo que sí. En el Azteca sí. No le alcanzó al fútbol. En el Azteca sí. Pero creo que luchó, corrió, metió, se entregó, igual que en el Azteca. En el Azteca fue diferente. Iba a ser un partido completamente diferente. Yo te voy a decir una cosa. En el Azteca es diferente porque sabía que tenía que ir a buscar el partido. Normal cuando vas perdiendo 2-0. Y desde el minuto 1 metió a Honduras dentro de su propio arco. Y Honduras dejó de hacer lo que hizo en Honduras. Lo preocupante es que en Honduras no haya tenido respuestas, ¿no? No tuvo capacidad. Porque su mejor jugador desapareció. Palma no jugó, por ejemplo. Y los dos cambios que hizo el técnico de Honduras tampoco le sirvieron. Vamos al futuro. ¿Quieres ir al futuro? Dale. Para mí gana Panamá y para mí gana Jamaica. Para mí no. Para mí gana México y para mí gana Estados Unidos por un factor importante. Los dos son locales. Y México regularmente en ese territorio se crece. Y México, el partido de vuelta, tuvo 38 impactos contra Honduras. 11 a portería. Lo que me dice mi tocayo también tiene razón. Hay que trabajar en la definición. Panamá fue la mejor selección en cuartos de final. La que más unidades sumó, ya saben, al estilo con Kakáf estableciendo juegos de ida y vuelta. Y ahora es solamente a un compromiso para ver quién avanza a la final. Pero tienes razón. Vuelve a casa, México. Sí. Digo, juega en la escena que es su casa. De local. Pero Estados Unidos sigue siendo su casa, ¿no? Entonces, con tantos fanáticos mexicanos en la tribuna, juega a favor del equipo tricolor. Sí. Y la referencia directa entre México y Panamá, Copa Oro en la última. Duelo que, por cierto, se sufrió. Y se sufrió, como dice Ceci, en serio. Panamá contra Jamaica, tu final. Sí. Oye, pero que... No, México. México, Estados Unidos. Pero qué triste que México se haya metido en el cuarto lugar de esa... Sí. ¿No? Ya desde ahí arrancamos mal, Jorge. De esa Nations League. Ya desde ahí estamos arrancando mal. Se metió. Como sea, se metió. Con 12 minutos de alargue. Con penales repetidos. Como sea, hombre. Para eso está la con Kakáf. Es preciosa esta suerte. Como sea, está en la Copa América, que para eso también llevaron a Jaime Lozano. Bendito fútbol mexicano. Bendita con Kakáf. Bendito programa. Gracias por acompañarnos. A nombre de mi Toto Cayo. De mi Ceci. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.